La Administración Municipal a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte y el Instituto de Recreación y Deporte IRDED realizó el sexto ciclopaseo nocturno a rodar con Bicitunja, conmemorando el Día de la Bicicleta e incentivando este como medio alternativo de transporte. La rodada convocó a cerca de 200 apasionados por este deporte que iniciaron el recorrido en la Estación de Bicicletas de Préstamo del Centro, Sector El Bolo, y finalizó en el IRDED. Quisimos hacer un recorrido sobre las vías principales para que empecemos a posicionar la bicicleta, para que los otros actores de las vías, como en este caso particular son los vehículos, puedan entender que la bicicleta también hace parte de un mecanismo o es un vehículo que nos ayuda en nuestros desplazamientos. Entonces seguiremos por parte de la Administración Municipal promocionando el uso de la bicicleta, incentivándolo, incentivándolo en cumplimiento con las normas de tránsito y transporte, y pues nada, agradecidos con toda la ciudadanía que se hizo participar. El ciclopaseo que recorrió las principales calles de la ciudad y que contó con masiva participación de los ciudadanos, finalizó con un mensaje del líder de la dependencia de movilidad resaltando los derechos y deberes que tienen los ciclistas a la hora de transitar en las vías. Asimismo recordó que este es un medio de transporte amigable con el medio ambiente y que por ende se deben abrir espacios donde la bicicleta sea la protagonista.